TC Electronic, cuántas veces he hablado de TC Electronic y por buenas razones saben todos que a mí me gustan los... siempre me gustó TC Electronic, es una de mis marcas favoritas por más que ahora como ya dijimos o ya les comenté en alguna otra transmisión, lo haya... la empresa la haya comprado Behringer y bueno bla bla ya saben todo lo que conlleva esto, pero siempre me gustó TC Electronic, están buenísimos los efectos que hacen bla 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 todos saben o todos deberían saber lo que opino de TC Electronic bueno, un pedal o una pedalera si querés, de la cual hablamos varias veces principalmente cuando tuve transmisiones en vivo en conjunto con Mariano Brasic de Miami al que le mando saludos y está viendo y no está trabajando, que puede ser que esté trabajando ahora muchas veces hablamos de la Plethora 5, Plethora X5 una pedalera multi-efectos de TC Electronic, compacta, que es como una sumatoria de todos los pedales con Tom Prince y que estaba buenísima, Mariano explicó mucho para que la usaba él, bueno TC Electronic dijo, esto funciona, que vamos a hacer, vamos a sacar una nueva, pseudo nueva versión de la Plethora pero ahora en vez de ser X5 es X3, así que dejame que te comparta pantalla para que veas de que te estoy hablando por si todavía no la viste y ahí en pantalla cuando esto se digne a aparecer vas a ver, ahí estamos la Plethora X3 de TC Electronic para el que conoce la X5 va a ver que el diseño es el mismo, pero más compacta que tan compacta y la verdad es súper chiquita el pedal, para que te des una idea, tiene el tamaño, viste, de los Boss, los de doble pedales tipo el R20 o el DD20 o cualquiera de todos esos que tienen dos pedales bueno, es más o menos este tamaño, pero es más planita ¿qué tiene que la hace espectacular? todo, es como una X5 pero de tres pedales tiene todas las mismas características, además tiene MIDI buenísimo, desde esa pedalera vos no solamente vas a poder disparar efectos tanto adelante del amplificador como por el loop de efectos, como por el método de cuatro cables sino que también vas a poder tener los switches que funcionan como switches de expresión si lo dejas apretado y te mantiene el delay, por ejemplo también como tiene MIDI vas a poder controlar otras cosas vía MIDI por ejemplo, suponete que tenés el Siris de KSR ¿sí? y querés cambiar canales, bueno, podés cambiar canales vía MIDI suponete que tenés algún otro pedal que trabaje con MIDI suponete que a esto le querés sumar un Big Sky de Strymon porque te gustan los reverb que tenés ahí y bueno, ese pedal tiene reverb y no lo querés andar pisando porque te queda lejos en la pedalera bueno, perfecto, lo podés controlar desde la Plessora X3 así que un golazo, al que le gusta la X5 me parece que la X3 le va a partir la cabeza porque es misma calidad de audio obviamente podés cargar todos los tone prints de TC Electronic lo cual está buenísimo el tamaño es compacto con lo cual te entra en cualquier pedalera y la versatilidad y cantidad de efectos que te brinda es espectacular con lo cual tenés una opción económica que no solamente te da buenos efectos donde los quieras poner, si pueden ser todos al frente del amplificador pueden ser todos en el loop de efectos pueden ser con el método 4 cables, como te dije al frente y por el loop de efectos también, dicho sea de paso, podés usar el método de 5 cables ¿qué es el método de 5 cables? bueno, es cuando usas efectos al frente del ampli y efectos por el loop de efectos valga la redundancia pero en estéreo si vas a dos amplificadores entonces tenés un cable más por eso se llama el método de 5 cables todo esto lo podés hacer con esta pedalera sin ningún problema con la misma calidad que la X5 además, te digo, tenés MIDI controlás otros pedales cambio de canales de amplificador todo lo que sea compatible con MIDI lo controlás desde la Plessora X3 así que un golazo para el que está buscando efectos simplemente efectos para la pedalera y no quieres sumar 300 pedales bueno, acá tenés una muy buena solución mucha gente estaba usando la Helix ¿cómo es que se llama el más chiquito? la Helix Stomp así que yo hice un demo pueden encontrar en mi canal un demo de la Helix Stomp que está buenísima por ahí para meter efectos pero además tienes simuladores de amplificadores etcétera y es compacta mucha gente la estaba usando solamente para efectos porque es súper compacta bueno, ahora tenés una opción que para mí anda espectacular en efectos también es compacta y tiene algunas opciones en cuestión de efectos y de control que la Helix Stomp no tiene así que y además es más económica todo a favor de la Plessora X3 como siempre digo yo no trabajo para Tici Electronics muy lejos ni siquiera vendo los productos bueno, sí, algunos sí vendo pero digamos esto no lo tengo en stock no es que estoy hablando bien de ello porque los quiero vender sino simplemente porque es un muy buen producto de Tici Electronics así que felicitaciones a la gente de Tici Electronics de Dinamarca que ya bueno siguen siendo estando en Dinamarca pero bueno me llama mi socio no lo voy a atender porque estoy en vivo que se le va a hacer este pero producen ahora en China con Beringer etcétera en fin que le vamos a hacer ahí tenés si te interesa buenos efectos tamaño compacto ultra versatilidad la calidad clásica de Tici Electronics con sus tone prints y mucho más tenés la Plessora X3 que es un golazo